www.feyyaz.com Que tal amigos, jeje y tu compras Vigillo W.L.A. Aquí andamos laburando con ustedes, por ustedes. Pues por ahí hay un dicho. No hay día que no se llegue ni fecha que no se cumple. Y pues aquí andamos ya laburando con ustedes, aquí con la danza de Pepe, la danza de plumas. Aquí estamos festejando pues a la cruz de Astadeo, aquí con la danza. Aquí por aquí hicieron reliquias, vamos a ver que dieron de comer. Parece o huele a tamalitos, a ver si nos dan unos por ahí. También tienen chamburrado y unas cuenitas, vamos a ver si nos han perdido una o un vasito de agua. Aquí vamos a andar laburando como sirve para ustedes. Aquí andamos lejos del terre, pero también aquí andamos con las tradiciones. Lo que vienen siendo las bailadas a las religias, a los santos. Aquí en los rosarios también. Y pues aquí andamos. Ya oscureció pero, ahora sí que hasta que el cuerpo aguante, aquí andamos. Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Primero bailada, primeramente, Dios. Y de equipa real. Equipa real. Primeramente, Dios. Mañana tenemos dos. No, una. Domingo, dos. Primero, la una, la tarde. Primero, la una, la tarde. Primero, la una. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué les dije? ¡Aquí están los tamales! ¡Tamales de puerto y de pollo! ¡Gracias! ¡Quesitos con rajas! ¿Qué pasó? ¡No, no se echaba nada! ¡No, no se echaba nada! Se tenía que volver un poquito para acá ¿Por qué la reliquia? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe la reliquia? ¿A qué se debe la reliquia? A San Judas Tadeo Buenas noches, estamos aquí en la casa de la familia Leiva de allá por allá de San Luis Potosí festejando al patrón San Judas Tadeo como cada año está la danza hay tamales pan, atole y todo para compartir con las personas un poquito de las bendiciones que recibimos todo el año y en su honor aquí mi amiga Vianey hizo toda esta cena y reunió a todas las personas aquí espero que lo disfruten espero que lo disfruten y que un año más podamos festejar al San Judas Tadeo gracias sí, aquí los esperamos el próximo año la señora que rezó unas palabras ¿Dónde le tienen? bueno, pues aquí estamos reunidos en familia una bonita noche gracias a San Judas por darnos todos los beneficios porque él reza directamente allá con mi padre Dios gracias por todo ¿qué tal que les dieron los tamales? muy ricos muy buenos ¿quiere más? no, ya no gracias no, muchas gracias ya quedé bien a gusto ya nos dieron los tamales buenos 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 y ricos todo ¿quiere otra de cena? no, ya no porque no me los acabo hay palencia ¿verdad? sí ahorita ya no, gracias y que celebramos a San Judas Tadeo sí sí, pero bueno otro día pero no, otra vez que venga aquí andamos con Narillo el que soltó que hicieron los tamales no hombre él nos vas ayudando nosotros oh, Tomás eres el el que untaba la masa yo pienso que sí no, no, la masa yo no no, es nada más ayudar a repartir a ayudarles a a convivir todo un ratito ¿como el mesero pues? ángel un mesero ¿como te llamas? ¿de donde? Darío Darío Esparza soy de Aguascalientes Aguascalientes cerquita de San Luis Potosil donde es la familia donde vinimos a ayudar un poquito sí, mire iba a decir mi amigo que soy mi amigo mire de San Luis Potosil ¿como te llaman? no, no Gerardo no, no estamos aquí nosotros grabando las danzas las reliquias pero queremos saber el objetivo el porqué mucha gente va a una reliquia a una danza pero no sabe lo que estamos festejando o no sabe el motivo de la danza y de la reliquia a ver darnos un poquito de explicación ¿por qué es usted la reliquia? ¿por qué festejando a San Judas? bueno ¿por qué festejamos a San Judas? porque hoy es su día porque nosotros ya es una tradición de festejar a San Judas no ya tenemos bastante tiempo con la imagen siempre la hemos hecho desde que será diez diez años yo creo ya tenemos haciendo reliquia año con año se la hacemos y ya es ya es para nosotros un algo que tenemos que hacer por todo lo que recibimos durante el año por lo que pedimos y pues porque ya es una tradición para nosotros para mi familia ya es una tradición hacer la reliquia de San Luis Potosí de San Luis Potosí vosotros me echamos un palito si pásenle con mucho con mucho gusto y con vaya pues es para para compartir si buenas noches mi nombre es Vianey soy originaria de San Luis Potosí hace diez años empezamos nosotros con esta tradición hacer reliquia a San Judas Tadeo el motivo de de esta reliquia es porque yo me lo gané en una rifa el San Judas Tadeo más pequeñito lo hicieron en el Cerezo de Monterrey un preso su familia necesitaba dinero y estaban rifándolo para para recaudar fondos para su familia y yo me lo gané nosotros nos movimos de la ciudad de Fresnillo Zacatecas a vivir a San Luis y no encontrábamos trabajo mi suegra me dijo que que pusiera una camisa de mi esposo y una blusa mía y enredar al San Judas y le y le pidiera el favor lo que yo quisiera y que lo tenía que encerrar y no lo debería de sacar hasta que él cumpliera pasó como un mes y pues no no conseguíamos trabajo y y recuerdo que llegó Gerardo de trabajar no de trabajar llegó de aplicar en un trabajo y me dijo me dijo sabes que Vianey saca ese güey que al cabo no me da trabajo y en la tarde le hablaron de Dish para empezar a trabajar en Dish era muy difícil entrar en ese lugar porque está Dish es parte de Telmex y él entró a trabajar ahí y ese es el motivo esa gran bendición que nos dio y bueno pues decidimos venirnos a Estados Unidos y cargamos con él cruzó la frontera junto con nosotros y es todo y pues gracias a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros originarios de donde? San Luis Potosí San Luis Potosí ¿Cuánto tiempo viviendo ya aquí en Estados Unidos? Cuatro años apenas ¿Y de reliquia para San Judas? Diez años Diez años Diez años Mucha gente no sabe que es una reliquia mucha gente no sabe por qué se celebra pues ellos lo están celebrando por un milagro ¿Cierto? Así es y de todo lo que él nos ha dado es solo una parte lo que damos nosotros a las personas compartimos todo lo que él nos ha dado las bendiciones la salud la prosperidad uno le dice reliquia la comida que se hace para el santo así es entonces la comida es para repartir a la gente para compartir en agradecimiento exacto muy bien así es no pues muchas gracias y al año que entra aquí nos andamos echando otro tamalito claro que sí el año que entra este es su casa aquí los esperamos pues ese es el sandito este sí fue hecho en el no, no se llama el cerezo ¿cómo se llama esta cárcel? que está bien fea en Monterrey que se incendió hace poquito ¿cómo se llama ese cárcel? ¿el topochico? el topochico ya lo cerraron va sí ahí lo hicieron un preso y el día que nos venimos hoy yo venía en la maleta ya